Como ya vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo la revisión de algunas prendas de la marca de ropa de José Soniga y sin duda esta se ha convertido en una de las marcas más pedidas durante ya un tiempo y créanme que estoy emocionado al igual que ustedes y pues bueno, yo sé que quieres conocer todo sobre esta marca desde cuánto cuesta el tiempo de envío, si son de calidad y si realmente vale la pena comprar o no quédate diciendo el video Ok amigos, como en cada video de revisión de ropa siempre me gusta platicarles un poquito más sobre el youtuber en esta ocasión ya que puede que haya personas que no los conozcan que yo sé es un poco raro porque son personas pues muy conocidas pero puede pasar José Soniga es un youtuber de moda de Estados Unidos que de hecho amigos no tengo tanto tiempo de seguirlo honestamente aproximadamente como unos 6-7 meses y yo creo que su canal de moda en español empezó a posicionarse aquí en Latinoamérica descubrí su canal, vi su contenido y la neta me gustó muchísimo en los videos donde yo pruebo ropa de otros youtubers siempre les pido de favor que me dejen nombres pues de otros youtubers que tengan su marca para probarlas y apoyarlos y pues gracias a todos ustedes que estamos probando esta marca de ropa de José Soniga su marca de ropa como su nombre lo dice son puras prendas esenciales, básicas que todos nosotros como hombres sí o sí debemos tener en nuestro guardarropa ya que son prendas muy versátiles a la hora de vestir cuéntenme en los comentarios si ustedes ya compraron o que van a comprar y hagan su orden súper rápido porque recuerden que las prendas y sobre todo las tallas más populares se agotan súper rápido y si ustedes se animan a comprar quiero comentarles que tengo un cupón de descuento y si su pedido pasa los 30 dólares les van a regalar 3 pares de calcetines que son invisibles que ustedes siempre me preguntan por ellos y no sé pero me parece que es como un valor agregado que ofrece la marca pero bueno ya me callo porque seguramente ustedes ya quieren ver las prendas así que vamos con ellas ya que son dos joggers y dos playeras vamos a estar probándonos todo y obviamente checando que hay una relación entre calidad y precio vamos con la primera prenda que es esta básica negra que amigos neta todos debemos de tener una al menos en nuestro guardarropa buena o varias de entrada le puede decir que se siente muy rica al tacto y si ustedes son de las personas que les gusta saber de que están hechas la tela es 65% de bambú 28% de algodón y 7% spandex no sé si ustedes en cámara pueden observar la caída tan bonita que tiene la playera como pesadita se siente como podemos observar el cuello es de redondo un poquito más cerradito siento que va a quedar muy bien en el cuerpo las mangas no se ven así como paraditas esta y todo lo demás lo pedí en TAYAM y vamos a ver como queda puesta vamos con la segunda playera que es esta básica blanca pero en manga larga en cuestión de calidad amigos al igual que la anterior no tengo nada que decir esta perfecta pero aquí si tengo un poquito más de cosas que decir en cuestión de la prenda del fit a mi en lo personal no me gusta utilizar cosas tan pegadas en la parte de arriba y siento que el gusto por esta playera se va a dividir en los tipos de personas si tú eres una persona que hace ejercicio o hace gimnasio esta playera neta es para ti siento que te va a ayudar a marcar esas partes de tu cuerpo que más te gustan pero si tú eres de las personas que no haces ejercicio o no eres tan constante y tienes pancilla o algo por el estilo esta playera te va a marcar esas partes esta es mi opinión aunque si tú tienes pancilla y quieres ponértela úsala con toda la actitud algo que me gusta mucho es que esta playera pasa a ser como una segunda piel amigos no sé si pueden observar pero trae un corte redondo en la parte de abajo ahora pasamos a los joggers y empezamos con este en color negro de la nueva colección la prenda como pueden ver tiene mucha caída la tela se siente pesadita y los materiales son 46% nylon 42% poliéster y 12% spandex como les había comentado todo lo pedí en talla M y en comparación al otro jogger que ahorita les voy a mostrar este siento que si es una talla real los cordones del jogger en verdad se sienten de muy buena calidad en la parte inferior de la pierna trae un zipper invisible lo cual eso me gustó muchísimo porque como que está ahí pero no es tan evidente y pues si amigos siento que este jogger trackpad vale muchísimo la pena si ustedes lo quieren conseguir vayan rápido a la página se los voy a dejar en la parte de abajo porque las cosas se acaban súper rápido y así es como queda puesto este jogger o trackpad ahora si pasamos a hacer las comparaciones del jogger de la anterior colección y de la nueva colección este es el jogger de la anterior colección y este es el jogger de la nueva colección como primer mejora ubico el cierre en la parte de la pierna de abajo y este el cual no lo trae en el trackpad anterior las costuras están por fuera y en el de la nueva colección están por dentro y creo que están un poquito mejor se ven de más calidad pues creo que tanto ustedes como yo van a notar este gran cambio y son los cordones y se sienten eh se sienten de muy buena calidad los de la nueva colección la siguiente mejora que pueden notar es que en la colección pasada vean trae como esta parte en la parte delantera y en la nueva colección omitieron eso lo cual me gustó ya por último podemos notar que el de la colección pasada está así totalmente liso y el de la nueva colección ya trae esta línea en la parte trasera que siento que le da un poquito más de estructura al cuerpo y por último la mejora más importante es que mejoraron las tallas esta de la nueva colección ya es una talla más real a la de la antigua colección pensamientos finales y como les dije anteriormente en cada prenda a mi parecer la calidad está increíble de eso si no tengo nada que decir las tallas las tallas son reales y con esto me refiero a que si tú eres una talla S ordeno una talla S si eres una M pues una M el material de las playeras se siente súper rico en el cuerpo por ejemplo la playera de manga larga aunque ustedes la vean delgada no sé cómo pero es muy calientita y ambas orban muy bien en el cuerpo los yogas los yogas me gustaron muchísimo y me atrevo a decir que hubo una mejora increíble al yoga pasado tanto en el fit como en los detalles que aunque son muy pequeños en verdad como que resaltan más a la prenda y un gran punto a su favor es que hacen envíos a cualquier parte del mundo como punto negativo o a considerar ubico solamente el precio porque sé que van a ver muchos comentarios diciendo que las prendas están súper elevadas y miren creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a comprar playeras básicas súper baratas pero así como son súper baratas pues obviamente se nos terminan súper rápido porque empiezan a decolorarse a hacerse nejas a llenarse de bolitas y por lo tanto tenemos que estar comprando frecuentemente y obviamente pues eso es un gasto si ustedes se animan a comprar alguna prenda una vez que la tengan en sus manos van a darse cuenta de que la calidad vale cada peso que ustedes pagar antes de terminar este video le quiero mandar un saludo a Víctor Toledo otro saludo para Elias Cruz un saludo para Oliver Sandoval otro saludo para Tali Márquez un saludo para Benjamín González otro saludo para Luis León un saludo para Miguel Rodríguez otro saludo para Ángel Medina un saludo para Sergio Guevara y por último otro saludo para Miguel Guille aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales por si gustan seguirme y pues bueno espero que te haya gustado y servido muchísimo este video si te gustó ya sabes dale like y suscríbete por aquí abajo para que si estés al pendiente de todos los videos que estemos subiendo y pues bueno gracias sin más que decir bye